El arquero de Rayado, Jonathan Orozco, aseguró que no les interesa estar a un punto de tigres, pues lo que ellos quieren es entrar a la liguilla en el lugar que sea, sin importarles que sea en el liderato, pero eso sí, en rachados. Creo que la verdad no nos interesa el hecho de estar a un punto, a un punto. Lo importante para nosotros es hacer bien las cosas, tratar de mantener un buen nivel, de llegar a los rachados que queremos calificar. Yo creo que en el lugar que sea, el equipo de Monterrey va a ser jugadores. Para nosotros es un objetivo de hacer bien las cosas y hacer la mayor cantidad de puntos. Si eso nos alcanza para ser líderes o no líderes, la verdad no es que es un plan. Nosotros queremos ganar campeonatos, no tanto estar en los primeros lugares. Yo creo que es un objetivo que siempre tiene Monterrey, cada temporada. Yo creo que lo menos que podemos obtener es estar en los primeros cuatro y tener una buena cantidad.